Fiesta en la cueca de nuestra danza nacional ¡Eso! ¡Quí me vea! ¡Quí me vea! La gamba junta en mi, junta en el centro Tu caramba, mi ciudad Mi ciudad, el fin del mundo Tu caramba, mi ciudad Mi ciudad, el fin del mundo Tu caramba, ¿dónde ves? ¿Dónde te termina la tierra? Tu caramba, mi nombre Y comienza a ver el progreso Tu caramba, ¿dónde ves? Tu fena de entreto Eres todo el mundo Caramba, nieve en ganares Te acaricia mi rostro Caramba, vientos australes Eres toda el mundo Caramba, nieve en ganares Hay vientos australes Sí, caramba, fueron por cada uno Es el pueblo que ríe, caramba, que estoy amando De la cluna sin duda, caramba, ya pulgaré